Mejor mantengo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantengo a lo callado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantengo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Mejor mantengo a lo callado entre tú y yo Mejor mantengo a lo callado entre tú y yo Mejor mantengo a lo callado entre tú y yo